¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo, cómo? Donde está la munición del arma, abajo a la derecha. Sí. Arriba me sale... Eso es... ¿Eso qué es? Ya, ya. Eso es la linterna. Eso es la batería de la linterna. Vale. Y lo que sale arriba de la linterna es el dinero, ¿verdad? Sí. Vale, yo tengo 321. ¿Y tú? Yo 377. Tengo ahora mismo. Vale. Y eso me llegará por un arma, ¿no? Según. Después, cuando termina la oleada te da un poquito más. Algo que... Yo tengo ahora mismo 692. Tengo para comprar ya el lanzagranada. 630 vengo. Es que yo soy tu fuera empezado con el Zwa. Porque el Berserker te vas a desear, pero vamos. Es que me he metido por meterme, pirata. No, no, no. Aún tengo que investigar un poco de este juego, tío. Yo sé... Yo te digo que te va a gustar porque... No has visto nada. Lo que estás viendo es... Carderillas. ¿Por qué no puedo comprar? Sí puedes comprar, tío. Le tienes que dar arroz una vez nada más. Ahora, vale, vale. Vale, ya vale. Ya me quedé sin pasta. ¿Y lo de la bombona eso qué? ¿Qué significa lo de la bombona, tío? La bombona es que cuando te sacaba... La linterna no sirve. Después, una vez que se te apaga la linterna... ...se va recargando. Una vez que estás recargando... ¿Y cómo la saco? Le da una vez a la flecha para abajo y se enciende. Ah, es verdad. Y eso es para la noche, ¿no? Eso es de noche. Eso es... Hay sitios... Esta pantalla se ve muy bien porque es una de las fáciles. Pero... Bueno, de las fáciles. De las fáciles porque está en normal. Lo pones en difícil y aquí te matan. No te va a dar tiempo ni a mover... Luego, piratero, si echamos una partida en un sitio que sea de noche y cerrado. Te mola más. Si quieres, ¿eh? Ahí 15 pantallas. Muy bien. Esto es fácil. Yo juego en difícil. En difícil... En difícil te las deseas. Pero solo con gente. Con gente. Yo juego... Bueno, con gente. Me meto y juego. Juego con un colega mío que juega mucho. Jugamos los dos. Un colega mío de Barcelona. Un chaval que juega conmigo. He 37 años. Juega conmigo. Madre mía. Pero ya está bien aquí dentro que estoy... Estoy girando a la puerta y quiero que entres antes. Entra y sella a la puerta. Corra, ya me quedo aquí. ¿Dónde estás tú? Entra, entra ya. Sellala, sellala. Ya me quedo aquí afuera. No dura mucho, tío, lo de sellar la puerta, ¿eh? No, esa puerta... Esa puerta que es de las gordas. Esa puerta es de las pines. Madre mía, pirata, lo que hay aquí afuera. Madre mía, pirata, lo que hay aquí afuera, chaval. ¿Dónde estás? ¿Qué son esas cosas que tiran los zombies que son como ondas rojas, pirata? Eso es una chillona. Las chillonas esas te salen por detrás y te quitan toda la vida. Como te salgan por detrás estás perdido. Tienes que pegarle un disparo en la cabeza rápido y no te quita toda la vida. Madre mía, tienes que dejar todo reventado, ¿eh? Son unas tías que salen con unos pelos negros que llevan una cosa en la boca y chillan. Y eso, como te coja, estás perdido. Madre mía, pirata, por favor, que me... He caído, tío, he caído, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde la puerta? Estoy muerto ya, estoy viendo tu cámara. Te has quedado adentro, ¿no? Bueno, te he dicho que me quedaba yo en la puerta. Esa es una chillona, ¿la ves? Esa que está en el duelo. Esa que ha entrado por la derecha. Y no me puedo ir a animar, tío. No, no, no se puede reanimar aquí, no se puede reanimar. Esto no es... El gordo ese como te coja por detrás, eso muchas veces te echa un viaje de baba. Voy a comprar... ¿Me recomiendas el subfusil? Sí. ¿O la subfusil MP5? El MP5, compralo el MP5. Yo compraría el MP5. ¿Esto tiene modo historia, pirata, o esto online? Esto es online, ya. El modo historia no tiene modo historia. Directamente. Esto tú entras, juegas, hay 15 pantallas para meterte distintas. Y después botan. Cuando termina la pantalla, pues botan. ¿Tú ves cómo está eso de sangre ahora? Pues cuando llega la última oleada. Eso es un toro. Ven, 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 quédate aquí. Sígueme a mí, déjame a mí. Vente aquí conmigo, ¿dónde estoy yo? ¿Me ves? Abajo del toro. Saltan por ahí. Tú te quedas aquí. Y si ves que te están rodeando, te vas allí. Ahí vienen. Allí al fondo. Porque se me ha quedado muchas veces la cámara como cámara lenta, tío. Eso es... ¿Combo? Una de esos que tienes. Sí, sí. Un combo, como un combo. Pues cuando llegas al nivel 25 hay una mejora que tienes balas infinitas cuando sale el combo ese. Tienes balas infinitas, dispara tres veces más rápido con el ZOA. El ZOA tiene una mejora que dispara tres veces... Hacen tres veces más daño las balas. Y cuando se activa ese combo tienes balas infinitas. ¿Sabes lo que te quieres decir? Me está diciendo que tenemos que matar 89 zombies para que termine la oleada. Pues no me puedo imaginar la gente de zombies que te va a ver en la última oleada, en la séptima. Y estamos en la cuarta. ¿Cuántos zombies habrá que matar en la séptima? Cuando ves... En difícil. En difícil eso es asqueroso, vamos. Eso cuando tú ves... Eso tienes que salir corriendo y quitarte en medio. No le puedes plantar cara mucho. Muchas veces te tienes que quitar en medio porque te están matando. ¿Pero cuántos habrá que matar en la séptima oleada, tío? No me lo puedo ni imaginar. La séptima oleada son ciento y pico. Madre mía, píjate, está todo lleno de sangre, tío. No hacemos nada. Madre mía, las chingonas, tío. Me dan mucha rabia, eh. Eso no es nada. ¿No lo has visto tú? ¿No lo has visto tú cuando salen? Eso es de los grandes, ¿lo ves? Hostia, que me estás reventando tú. Me voy a pegar. Espérate, espérate, espérate. ¡Va, ya me atrasó! Me ha cogido, ya me ha cogido. No me ha dejado tiempo, tío. No me ha dejado tiempo a pegarle, tío. Me ha cogido un lacayo de ese y me ha pegado al pie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me está pegado. Ah, tío. Me cae a dos zombies para que cambie de oleada, tío. Tú cuando veas que te va a matar, sales corriendo para atrás. No te pegues a él. Te vas corriendo. No me ha dejado utilizar. Te separas de él. Con los contra más te separen, me... Ah, que ha cambiado la maquina de la munición. No me ha dejado utilizar esa. ¿Cuántos somos, tío? Somos bastantes, eh. ¿Cómo seis? Seis en cada vez, ¿sabes? No compras armadura, tío. Sí, compras armadura. Y además, aquí te dan mucho más dinero. Es difícil que no te llegara dinero. Aquí te dan un guapo de dinero. Mira, si mantienes la pantalla táctil, te sale. Pulsa la pantalla táctil. ¿El qué? Pulsa la pantalla táctil y ahí te sale el recuento de todos. Ya, ya. Miren, mami, ¿ves? Soy cero, es what. Manda un trofeo. Se llama Alan. Entre exclamaciones. Vale. Ahí viene. 133 ya, tú. ¿Cuánto tiempo llevas jugando a este juego? Desde que lo pusieron en el Plus, piata, ¿no? Porque eres bastante bueno para... Bastante bueno para lo que llevas el juego. No llevas ni una semana. Soy bueno, soy bueno. No es que seas bueno. A mí me matan también. Pero esto es tan fácil. Yo estoy acostumbrado a OneDefit. Esto es una cagalera en lo que yo juego. No es tan fácil, ¿eh? Lo hemos puesto normal. Es fácil, es fácil. Normal es fácil. ¿Por qué no hay fácil? Ya lo llevo detrás, tío. Miren, chaval, tiene aquí unas cosas en las manos que son naranjas. Le estoy disparando la cabeza y no hace nada. Pero ya te ven aquí porque estoy en la playa y me están acribillando todos, tío. Me están acribillando. Si llevo yo uno de los grandes, lo estoy reventando uno de los grandes. No me dejan. Miren, aquí cagándoleches, ¿eh? He ni subido de nivel, creo. Ese, ese es el que te está reventando. Ese, 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 míralo. Y no me deja en paz el cabrón. ¿Pero cuántos toques tiene ese bicho, tío? Eso, eso es bestia. Y en difícil no te digo nada. En difícil. En difícil me callo. En difícil no te digo nada. Vamos, ese, ese, ese. Mira lo que le voy a hacer. Adiós. Cabrón. ¿Has visto cómo ha reventado? Lo he reventado de milagro. Ten cuidado que te va a dar. No me gusta la munición, tío. No me gusta la munición en esta jugada porque se acaba enseguida, tío. Tienes que saber guau. No, no tienes que saber guau, ¿sabes? Pero nada, tú tienes muy poco nivel. Tú pones... Claro, si solo me metí para grabar un vídeo, pirata. Ya todo dicho. Madre mía, pero eso que es pirata, me lo dejas a mía que todo es aquí a todos, cabrón. Te lo he quitao de lo harto. Ya, hombre, aquí tú, no lo he quitado. No puedo, yo tengo que recargar y tirar una granada. Tú tienes que saber defenderte solo, ¿sabes? Si tú ves que te están dando, tú tienes que ir para atrás y meterle, ¿sabes? Pues es que ahí no... Pirata. Tú tienes que... Esto está dejando... Tienes que hacer disparos a la cabeza. ¿Sabes lo que te digo? Disparos a la cabeza... Picándole el gatillo. Tú no puedes coger y dejarle el gatillo pulsado y que te suelte todas las balas. Tú tienes que ir picándole el gatillo. Dándole... Parándole el gatillo. Esto está dejando de ser una playa ya, ¿eh? Porque está lleno de sangre. Te he comprado el RPG, creo. ¿Cómo os va de munición? No puedo comprarlo todavía, voy a esperarme una ronda más. ¿15 val? Ah, vale, no. Vale, vale, vale. Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. Entra en la cápsula y mejora tu equipamiento. Venga, 19 segundos, pirata. Vámonos. Esta lava antes no estaba, ¿no? Esta lava, esto se ha abierto ahora. Sí, estaba. Se va todo por el otro lado. Lo que está, tienes que subir, tienes que dar la huerta. Vente conmigo. Vámonos al fondo del topo, ves, y no, no te va a marear. Ahí viene uno grande. Viene a por mí, tío. ¿Pero por qué viene a por mí el cabrón, tío? Hombre, porque le estás disparando. Le estás picando, ¿sabes, tío, directamente? Me ha dado un trofeo. Esto es un arañazo de nada. Arañazo, dices. Ese de los rodillos, pues como te se tiren dos besos, estás perdido, ¿sabes, tío? Mira, mira, que viene otro, que viene otro. Mira, que viene otro, que viene otro. Míralo, míralo. Tú ese no eras. Dime una macheta que esté en este juego, pirata, porque, macho, las que estoy teniendo se me gasta el cartucho en seguida, tío. No, quise gastar las balas rápido, pero tienes que saber dispararlas y tienes que saber jugar, como yo te estoy diciendo. y tú no puedes dejar gatillo pulsado. Tú tienes que coger, ir cargando y picando. Y los invisibles, cabrones. Estamos en la primera ronda ya, ¿eh? Me vas a estar muy bien en seguida, tío. Píjate, eso no es normal, tío. ¿Cuál lleva el Zoha, tío? Pues el Zoha tiene un día de balas, tío. El Zoha no se cae sin balas tan fácil, ¿eh? Porque tienes que llevar una MP7 y la MP5. ¿Cuál lleva? Yo llevo una MP5 y una MP7. Es que no me sale ni el nombre de la arma, tío, por abajo, tío. No me sale ni el nombre, tío. Llevas una MP7. La MP7 es una que tiene la mira rehonda, con un punto rojo. Esa es la MP7. Y la MP5 es una negra que tiene una mirilla que es un subfusil negro que suelta muchas balas. Tienes que saber dispararlas. No, no tengo ningún adhesivo. No, no tengo ningún punto rojo, ¿eh? Tú las tienes que tener. Hostia, que viene chetao tú. ¿Dónde estás? Creo que ha bajado. Joder. Madre, que no le doy. Las chillonas son escaletos, ¿no? Las chillonas parece que son escaletos. Bueno, pues venga, chicos. Vamos a por la última oleada. Además, hay cajas de munición, verdes. Empiezas a dar huerta cuando veas que te quedas sin munición. Siempre en el otro lado donde tú estés, siempre hay munición. Pero tienes que empezar a dar huerta y buscarla. ¿Sabes lo que te digo? No. Siempre hay munición. Me he comprado un arma y una en cada mano. Mira, mira a mi personaje. Mira lo que he comprado yo. ¿Un bazooka? No está mal. Se ríe. ¿Por dónde? Vamos a la playa, ¿no, pirata? Si no. Vamos a la playa. De vida, tengo 53. Cuando veas que venga uno granda por ti te vienes corriendo para el fondo. Allí para el fondo. No me puedo agachar, tío. No me puedo poner... Sí, se puede agachar. Le da una vez un click al L3. Al L3. Un click al L3. Ah, eso quería yo. No los dejan baja, tío. No los dejan baja. Mejor, mejor. Ah, pero ¿cómo se han subido ahí arriba? Han quedado allí, por detrás. Da la vuelta por detrás. En vez de baja para abajo, yo bajo para abajo y ellos se han quedado arriba. No, 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 no. Que vienen por aquí, tío. ¿Dónde está el grande? Aquí, aquí, aquí. Está entrando por la puerta. ¿Dónde estoy yo? Métela a esa, métela a esa, que te va a matar. Bor, grande, tío. Lo llevo detrás. Es que es lo que yo estoy diciendo. Arriba no hay que ponerse. Vámonos para abajo, tío. Me van a matar en cuenta de... Tío de puta, tío. Es que me han dado huevos, tío. Los tíos. Pollas, eso. Que se han puesto arriba, ¿no? Hombre, claro. Nos han taponado ahí. Vente a donde yo te estoy diciendo. Te van a matar. Tú quiete ahí. Vá a ver lo que va a durar. Tío, tonto. Es que los cabrones que se han puesto arriba, tío. Son tontos. No, tú dame lo que pasa. Que te salen las ailes esas por detrás y te funden. Va por culo, boludo. Pero que dejen un poquito de bajas para los demás, tío. No sean todos para ellos. Tienes que ser ligero matando, tío. Si no... Estás perdido. A ver, no te vean. Ahora ahí vienen para atrás, hombre. Ahora ahí vienen para atrás. Tío, tío. Quedan cuatro. Pox, ahí no le da, tío. ¿Por qué ha cerrado la puerta ese pavo? Él ha cerrado la puerta, tío. Está en la última. Ahora viene el bicho final. El bicho final en fácil te lo cargas. En difícil tira granada. Tienes que coger y cuando te tire granada... Tienes que empezar a pegar a Fartito y a Wheeler. Pegando Fartito siempre para no comerte la granada. ¿Sabes lo que te quiero decir? A la X. ¿Sabes? Me manda un trofeo. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? No, 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 no. No, 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 no te estoy diciendo. Sí, 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 espérate. Sí que te escucha. Tranquilo que te escucha. Tienes que empezar a hacer así. Cuando te ven garbicho en lo alto, te vas a hacer así. Mira, ¿me ves? Espérate que es con tu munición y te lo doy, ¿me enseñas? Porque estaba sellando una puerta. Cuando te venga el bicho... Sí. ...te vas corriendo y empiezas a Wheeler a azaltar las bombas así, como estoy haciendo yo. Vale. ¿Me ves? Sí, 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 te estoy viendo a azaltar. A la X. Empiezas a azaltar a la X. Bueno, ahora cinco segundos, pirata, vamos a ver qué tal esta oleada. Esta oleada, esta oleada... Aquí no vienen bichos ya. Aquí el que viene es el jefe. Bueno, tienes que ir limpiando los bichitos que muchas veces salen por detrás y no te dejan dar la jefe. Pero... Bueno. ¿Esto es el bicharraco? Pues en difícil. ¿Quién me tiene que imaginar, pirata? En difícil, en difícil. ¿Te la has pasado en difícil? Sí, sí. Lo he matado. Lo he llegado a matar yo una poca de veces. Lo he matado yo y todo. También te mata. Ahí te coge y te revienta. A ti se le quita un huevo de vida porque es tan fácil. Y él lo revienta. No lo puedes dejar que se vaya. Cuando... Cuando... Cuando tiene la vida aquí está abierto. Coge y se va para regenerar la vida. Si lo... Si lo acorrala y lo revienta no lo vean ni coge la vida. ¿Sabes lo que te digo? Se va, ya se va. ¿Lo ves que se va? Sí. ¿Lo ves que va corriendo? Pues se va corriendo para regenerar la vida. Pues tú tienes que coge y si lo acorrala no lo he llegado a acorralar, cerrarle dos puertas y no dejarle salir y reventarlo. ¿Y dónde está aquí? A la primera. Se ha ido, se ha ido. ¿Cómo se te da la granada aquí, pirata? ¿Cómo se te da la bomba? A la L1. Hostia, la coge con la lengua, chaval. No dejarlo irse. Ahora es cuando va a regenerarse otra vez. ¿Sabes lo que te digo? No hay una... Y el que acude la munición. Que me des munición, cabrón, que no tengo, hijo de puta. Si no le queda nada de vida ya, tío. Ahora va a entrar otra vez. Ten cuidado que lo mismo viene por detrás. Cuando menos te lo espera, lo tienes en lo alto. Invisible. Y te matas, eh. Me estoy escuchando ya. Está aquí, está aquí, está aquí. Pidátele a la playa. Voy a por ahí. Está corrala, está corrala, está corrala, está corrala. Corre, 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 corre. Salido, tío, qué cabrón. Corre, vamos a por ahí. No dejarlo irse. Es que no sé dónde está, no sé qué símbolo es el este, tío. No, no, vale. Tienes que ir a buscarlo. Tú tienes que mirar por dónde ha tirado y seguirlo. A ver lo que te digo, no. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Va a venir a por mí. Ya está ahí otra vez. Ya tiene menos vida. Menos vida se ha degenir un huevo, tío. No me guisales. Muy bien. Metal Legon Toy. Estaba muy bien. Ha matado, tío. Ha matado. Muerto. Oh. Compañero del equipo, uno. Justo cuando he muerto, me había ganado. Pues no ha estado nada mal, chicos. No ha estado nada mal, pirata. Bastante bien. No. Atención.